Cuando te dan un cocazo Cuando apoyas a Adrián Marcelo Cuando te espanta el trueno Tu compa en el gym Cuando te hacen el día La máquina de humo Cuando te echas una marometa Cuando le vas al atlas Cuando cuidan a tu perrito Quiero jugar con ese perro No, Martín, es macho Cuando sales con tu amiga Si mi mamá te pregunta que a dónde fuimos Tú pones cara de pendeja Andaré así, así, así la pone El clima perfecto Lluvia, un café y un buen libro Cuando te marcan los del banco ¿Qué pedo con los del banco? Me andan marca y marca Ya págame, si les pedí porque no tenía O sea, y ahora ya me quieren cobrar Eso no es de amigos El portero de mi equipo No sé por qué no le ganamos a nadie El portero Cuando das un discurso No soy de muchas palabras Entonces Voy a Voy a A tratar de ser Pero Preparé unas Cuando invitas a Cristiano Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Cuando invitas al presidente Sí, sí, vas a una fiesta Y hay invitados de la presidencia Cuando te casas con una gringa Esta es la guerra, chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a A mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Cuando ves el futuro Cuando andas ligando Hallazgos nocturnos en tu galería Que te llenan De nostalgia Tal vez era un día especial Rodeado de amigos Cuando te graba tu papá Cuando sacas la del chavo Venga acá Ah, pero tú tienes los Los chistes de mi compa Cuando te preguntan ¿Qué música quieres oír? Ponle nada Pacas de billetes Cuando lavas tus calzones A lo mejor A lo mejor ustedes no me quieren hacer caso Pero yo ahorita Calzón que me quito Calzón que lavo Ya se me quité el que traía puesto ahorita Porque Está canijo Vamos a ver Ahí está Tu compa en la peda Tu compa en la peda Con mi tía Cuando te encuentras a Logan Logan Lo estoy buscando Necesito tu ayuda ¿Qué pregunta? Cuando te ensucian la favorita Cuando está lleno el gym ¿Sabes? ¿Quién no se la pasa bien? Ignacio El que llega en su primer día La Alexa de mi abuelita Alexa Reza el Santo Rosario Bienvenido a la conferencia Del Episcopado Mexicano Escuchemos los misterios dolorosos Cuando sacas un trucazo Cuando vas a la feria Cuando se esconde el San Juditas Oye amiga ¿No te traías un San Juditas? Sí, aquí está Cuando llega tu papá Cuando sacas la mamalona Cuando pagas con el reloj Cuando contratas norteño Ay por favor Julián Somos tres Ni al caso Cuando te encargan unas sabritas Le encargué unas cocas Y unas papitas Y que nos trajo papas Ya no más falta el aceite Para hacerlas ¿Puedo estar brincando? No, pues me los cambian Es que si me pasé de lanza Pues sí Le dije tres papas Pero no 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 Cuando andas crudillo Las compras de mi camarada A la Que perro Saca Para ponerlo en el video Si se la Y viene a soñar con el choque Ahora sí tomé una foto con mi hijo A la Cuando hay tiro Cuando no ves la alcantarilla No, 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 no Tú no lo Ay, mi cuerpecito Ay, mi cuerpecito Por tu culpa Se nos fueron los globos No, ya no Cuando platicas solo Cuando vas a la veterinaria Oye, se me olvidó decirte Que estrellitas Con patitas Es con cosas Cuando sacas tu inglés Llego yo Llego yo Llego usted What's happened to you What did you say What you say What you say What you say What's up Loco Sangre por sangre Luego no Vale Ay Sangre por sangre Cuando te subes a los juegos El multiverso de los Spiderman Yo hoy no puedo Yo hoy tengo el periodo No hay pedo No hay pedo Te empujo todos los frijoles Cuando vas al golf Güey A mí ponme un sniper En mis manos Güey Tu compa No, no voy a tomar Más piseo así como que empiezas Pero ahorita no estás piseando Sí ¿Por qué? Porque yo ya cambié Ah Güey La neta Ando bien pedo Güey anda bien pedo en la Según ya estaba dormido Hace como tres horas Y valió Tu compa el abogado Buenas tardes oficial ¿Cuál es el motivo de la molestia? Hace el vidrio hasta abajo No lo voy a bajar por cuestiones de seguridad oficial Mire necesito que se identifique No estoy obligado a identificarme Pero con gusto lo hago oficial Necesito que apague y desciende del vehículo Que es una revisión de rutina No permito cualquier revisión de rutina Conforme al artículo 16 Porque conozco mis derechos oficial ¿Cómo ve? Uy ¿Qué dijo? Oye este carácter ¿Qué amor? No es pero ¡Una la 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 la! ¡Ándale! ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Y como ya saben Pórtense bien y Bye Los ADN La 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 Los ADN